Hola amigos de YouTube, soy Mane, bienvenidos a otra videonoticia de Nintendo, empecemos. Hoy es un día de luto para los jugadores, en especial a los seguidores de la compañía Namco. La misma compañía anunció una triste noticia, que el expresidente y fundador de la compañía desarrolladora en videojuegos Namco, llamado Masaya Nakamura, conocido como el padre de Pac-Man, falleció el pasado 22 de enero a los 91 años, sin embargo, el hecho fue informado hasta el día de hoy. Nakamura, como lo podemos recordar que en 1955, hizo una empresa con su nombre familiar dedicada a construir y gestionar zonas recreativas para los niños, y la compañía pasó a rebotizarse en 1977 como Namco, acrónimo de Nakamura, Amusemed, Machi, Manufacturing Company. Una empresa lanzaría tres años más tarde el videojuego famoso de Pac-Man, que fue diseñado por Toru Iwatani, y considerado el mejor y el más exitoso de todos los tiempos en la Arcadia en el libro de récord Guinness. Solo me queda decir, paz descanse señor Nakamura, muchísimas gracias por proporcionarnos esta gran compañía de videojuegos, en especial al pobre de Pac-Man, lo voy a extrañar, pero nosotros también. Como en anteriores días, ya conocemos acerca de la duración de la batería, que va a durar 3 horas aproximadamente, dependiendo del uso del portal MyNintendoNews, comenta acerca del reemplazo de la batería, y cuál es su vida útil, que todos desconocemos en estos momentos. Por suerte y para todos, Nintendo en esta ocasión se ha avanzado a las dudas, y ha explicado que dispondrá de un servicio de atención al cliente, que permitirá que Nintendo cambie la batería de la consola, a cambio de un precio que a estas alturas desconocemos. Pero esta será la única forma de cambiar la batería sin romper la garantía, aunque por lo normal, y lo general las baterías de este tipo lleguen al final de su vida más allá del tiempo, que dura la garantía de cualquier producto electrónico. Hace días, se han circulado unas imágenes en las redes sociales, acerca de las carátulas de The Legend of Zelda Breath of the Wild, para la Nintendo Switch, solamente en Japón. Podemos ver en la imagen, la alta tamaño de lo que van a ser las nuevas cajas de los juegos para la Nintendo Switch, y de ejemplo, tomaron a The Legend of Zelda Breath of the Wild. De ahí mismo, hay otro escándalo acerca de la portada, se han dado cuenta que el juego podría contener contenido sexual. Esa es la duda que todos tenemos en el nuevo juego de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nadie se escandaliza con ver algo así, pero más allá de eso, no estamos seguros, quizá en la ficha de clasificación de la ESRB, podría haber más información acerca que esperar, porque es porque tiene contenido sexual, ¿acaso será apto para los niños? Como podremos recordar, el pasado mes de diciembre del año 2016, sacaron para iOS, Super Mario Run, segundo juego después de Pokémon GO, y ahora en el Twitter oficial de Nintendo, ya hace oficial que Super Mario Run va a llegar para los dispositivos de Android, que va a ser para las fechas de marzo. La famosa empresa de accesorios para videojuegos, Hori, ha publicado en su página web, que van a ser los futuros accesorios para la Nintendo Switch, eso se trata de tarjetas SD oficiales de Nintendo, y los precios son los siguientes, de 16GB va a tener un precio de $17.25 dólares, mientras que la de 32GB va a tener el precio de $30.31 dólares, ¿cuál comprarías? Del portal GoodSmileShop, revelan imágenes de las nuevas figuras basadas del juego The Legend of Zelda Breath of the Wild, están en camino por parte de la línea de GoodSmile de Android, GoodSmile reveló que el link del Android tiene dos caras, lo que significa que el tierno héroe puede tener una discreta sonrisa, o tener la expresión de todo un grito, la versión regular del link del Android, también tiene con un arco, flechas, funda para flechas, espada, escudo y tabla sheikah, hay una expresión deluxe, el paquete te ofrece una base, una deliciosa perna de pollo, una hacha, partes alternativas del cabello, así que ya se puede empezar a preordernar esta figura, si quieren saber más acerca de la figura, ya sean en imágenes y como preordenarla, no se preocupen, debajo de esta descripción del link, podrán ir a la página de GoodSmileShop, para ver más de la figura de The Legend of Zelda Breath of the Wild, espero que les haya gustado el video de noticias del día de hoy, si es así, denle me gusta, compártanlo con sus amigos de las redes sociales, para seguir trabajando en este tipo de contenido, recuerden que soy Mane, y nos vemos para la próxima, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!